Atentos el día de hoy, jueves y viernes no va a haber actividades en bancos, pero no en todos. Solamente quedó con movilizaciones y protestas Banco Nación y Banco Central. Así es, porque el gremio bancario y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina acordaron en el pago de un bono navideño por lo que se levantó la medida de fuerza convocada para hoy y mañana en la mayoría de las entidades. No así, como decía Lourdes, en el Banco Nación y en el Banco Central. La mayoría de las entidades entonces anunciaron anoche, miércoles por la noche, que quienes integran esta Asociación de Bancos Públicos y Privados acordaron pagar esa compensación, son 7.500 pesos y por lo tanto levantan el paro, todo el personal ya lo confirmó, salvo el Nación y el Central.